Muchas pruebas, muchas dificultades, muchas veces en este mundo, pero nuestra fe no puede fermar, aleluya, siempre tiene que seguir creciendo el arte de Dios. Este mundo y los pesares de la vida y las cosas que tendremos que sufrir, ya muy pronto quedarán en el olvido. Cuando Cristo por su pueblo ha de venir, por la fe no fue recibido en gloria, por la fe hoy se salvó a Israel, por la fe no alcanzaré misericordia, por la fe también el justo vivirá. Este mundo y los pesares de la vida y las cosas que tendremos que sufrir, ya muy pronto quedarán en el olvido. Cuando Cristo por su iglesia le decir, por la fe no fue recibido en gloria, por la fe hoy se salvó a Israel, por la fe yo alcanzaré misericordia, por la fe también el justo vivirá. Y la gloria se salvó a Israel, por la fe no alcanzaré misericordia, por la fe no fue recibido en gloria, por la fe hoy se salvó a Israel. Y la gloria se salvó a Israel, por la fe no alcanzaré misericordia, por la fe también el justo vivirá. Con el feliz gobierno y elATHER, por la fe no alcanzaré misericordia, por la fe también el justo vivirá. por la fe por la fe por la fe también es justo gloria gloria a Dios gloria a Dios vamos a cantar vamos a cantar gloria al Señor